Bueno Fabricio Belairi, si te parece bien, nos podés tirar una buena, una hermano te pido. Voy a tirar una buena sobre la inteligencia artificial. Siempre la criticamos por el reemplazo de determinadas cosas, porque van a cambiar los paradigmas de laburo, lo que sea. Hay una buena noticia. Está siendo como furor una revolución en la parte química y farmacológica, porque desde hace dos o tres años, Google, específicamente DeepMind, una empresa que tiene Google de inteligencia artificial, había presentado un algoritmo que se llamaba AlphaFold. AlphaFold es un sistema que puede predecir cómo son las moléculas, cómo son, por ejemplo, las proteínas. Eso, que parece medio sin sentido, es una búsqueda esencial de la comunidad científica, porque vos cuando necesitas entender cómo interactúan las moléculas, pensás en un fármaco. Si yo tengo una molécula que funciona mal, una proteína que funciona mal, o tengo, por ejemplo, una bacteria o un virus, necesito saber qué forma tiene para ver qué puedo encastrarle para joderle la vida. Por ejemplo, si es una bacteria. Entonces tenés que encontrar, por ejemplo, una proteína que exponga esa bacteria y ver qué fármaco se engancha a esa proteína para generar, por ejemplo, un antibiótico. Eso a la humanidad le costaba muchísimo. Ver una proteína muy chiquitita, existía una técnica que se llamaba cristalografía de rayos X que se hacía con un tubito, que era un quilombo hiper recontra costoso. Bueno, esta empresa desarrolló una forma de ver esas moléculas de forma muy, pero muy rápida y muy eficiente con mucha tecnología. Básicamente sacó tres modelos, a principio de año sacó el AlphaFold 3, que es como el recontra hiper mega recargado y logró en estos dos años y medio, por ejemplo, mostrar, visualizar 200 millones de proteínas nuevas. O sea, es una potencia, tiene una potencia enorme. Hoy cualquier persona que se pueda meter ahora en su computadora puede buscar AlphaFold. Es una página recontra abierta donde vos pones una molécula y te la dibuja, ¿sí? Y vos buscas interacciones de esa molécula y te la va a buscar. Tiene, como toda inteligencia artificial, ciertos errores, ciertos márgenes, pero está dando una aceleración enorme, un ahorro de trabajo que se calcula en cientos y cientos de años y en millones de dólares, porque antes esas técnicas tenían mucho procesamiento. ¿Qué cambia? Básicamente cambia la forma de encarar fármacos nuevos. Por ejemplo, se está hablando de avances enormes en fármacos contra el cáncer, contra la malaria. Hay formas de... La gran preocupación que tiene la humanidad en estos momentos es los antibióticos, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos muchos antibióticos, las bacterias se hacen muy resistentes. Una bacteria muy, pero muy resistente, no hay con qué darle con los antibióticos que nosotros tenemos. Bueno, estamos encontrando nuevos antibióticos gracias a esta tecnología. Este cambio, obviamente, nos ayuda a todos y es un gran negocio. Aproximadamente se piensa que el negocio que engloba esta predicción son 100.000 millones de dólares. O sea, es un negocio grande, grande. Ese negocio de un sexto del PBI argentino, ese es el negocio de Google que desarrolla la tecnología, de las farmacéuticas que van a aprovechar esa tecnología, ¿a quién se lo reparte? Ahora estamos en esa... Esto es naciente, tiene dos añitos, ¿sí? Por lo cual lo que estamos haciendo ahora es cargar una información que se equivoque. De hecho, sacar secuencias tan parecidas y mejoradas del producto, tiene que ver con que estás alimentando esa red para que tenga proyecciones mejores. Hoy, las personas que se pueden meter tienen que ser para proyectos científicos no comerciales, ¿sí? Pero bueno, estás haciendo un músculo de inteligencia artificial que se lo estás proporcionando a esta empresa. Esta empresa que tiene ese poder, tiene toda esa información que después, bueno, hoy es para términos... Pasó con el chat GPT, en su momento era una fundación que le era para mejorar los... Y de golpe se transformó una empresa... ¿De OpenAI? Claro, se transformó una empresa hiper recontra. Felices los míos. Claro, sí. O sea, ¿es un beneficio para la humanidad? Claro, ¿es un beneficio para la humanidad? Sí, porque se estima que, bueno, vamos a poder generar fármacos muchísimo más rápido y mucho más... de forma más económica y novedosa. Pero bueno, por detrás hay un negocio enorme. Así que la inteligencia artificial aplicada a determinadas cuestiones viene a cambiar cosas muy, pero muy zarpadas que quizás no lo vemos, ¿sí? Subyace la investigación, pero son saltos enormes. O sea, cuando vos ves el ahorro de energía y el ahorro de tiempo, hay cálculos que para mí son medio falopas, pero dicen, bueno, nos ahorramos de 2.000 años de investigación. O sea, si vos sumás todo el tiempo que usaban estas personas para hacer estos descubrimientos, bueno, estarían infinitamente mucho más tiempo realizándolos. Para que se den una idea, lo más complejo es que nuestro cuerpo tiene cosas muy, pero muy, pero muy, pero muy chiquititas, muy difíciles de ver, y vos necesitas encontrar algo que los visualice para encontrar un puzzle para poder predecir cosas desde cómo encarar un gen, frenar un gen. Bueno, esto lo que hace es visualizar de forma muy rápida y muy económica cosas muy pequeñas. Es una herramienta que puede usar cualquiera desde una escuela. Te podés meter para ver cómo es una molécula y una proteína, y la podés dibujar hasta una empresa que quiere probar distintos fármacos. Es realmente revolucionario, así que está cambiando la forma de hacer ciencia en ese campo. Así que, bueno, esperemos que se siga desarrollando. Y una abuela por la inteligencia artificial, que a veces la usamos para, bueno, la generación de un texto, la generación de una imagen, bueno, está generando imágenes de moléculas que nos pueden ayudar a generar nuevos fármacos. Bueno, es impresionante que Fabricio vino y una vez tiró una buena. Una buena. Lo cual deberíamos titular la columna de Fabricio esta vez así, una buena. Exorcizó los demonios con los que venía y los dejó en el éter y bueno. Claro, los dejó en la esquina, los dejó en la esquina. Fabricio la empieza a ver, sería el título. Bueno, o tal vez la empieza a ver. ¿Puede ser? Fabricio la empieza a ver, puede ser. Sí, 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 está bien. ¿Para qué tu vieja? No, arranqué muy mal del lunes. No sé si, perdón que me vuelva a entrar en la columna. Pero en un momento yo te conté que habíamos propuesto una idea que estaba buenísima, que tenía que ver con algo que se inhalaba para mejorar la memoria. Y no me salió la inversión. Yo estaba recontraenojado. ¿Pero qué leí esta noticia hoy a la mañana? Qué bueno. La misma idea salió publicada. Así que tan mal no estaba la idea. O sea, obviamente me quiero cortar las bolas porque tuviste la validación de que la idea era buena porque a otro le dieron el financiamiento, pero la mala es que el financiamiento no te llevó. No, bueno, para mí, entonces me agarro de estas cositas, de contar buenas noticias para llenarme el alma de... Y lo bien que haces. A lo que debe haber puteado Fabricio. Hoy a la mañana. Pensá que era el de la memoria. La idea está buenísima, ¿eh? ¿Cómo es la idea, Fabricio? La que no te salió. La idea que nosotros teníamos, que ahora tiene otra persona. Vamos a darle ánimos. Señor millonario. Es que vos podés... ¿Vieron el PAF? El PAF nasal. Sí. Se está usando para llegar a otras cosas que no sean los bronquios y descongestionar que tienen que ver con el cerebro. Como la nariz está muy cerca del cerebro, las personas que toman sustancia lo sabrán, bueno, se puede llegar de forma muy rápida al cerebro. Nosotros lo que propusimos es una droga que cuando vos tenés una falla en la memoria o no te llevo un recuerdo, querés aprender más, haces un PAF y de golpe tenés buena memoria. Cuando lo probamos en ratones, el aumento era del 300%, lo cual era una bocha, una bocha, pero bueno, no quisimos, no avanzaron con ese financiamiento, pero lo bueno es que la idea, alguien... Es por ahí, Fabricio. Alguien es por ahí, Fabricio. Fabricio, así como lo contaste igual me pareció medio adictivo, ¿puede ser? Y hay que controlar detrás de las cosas. Ah, porque... Es como la deuda. Tiki. Al principio es rica, pero después... Tiki. Tiki. Che, me pasaron bonitas de recuerdo. Tiki, 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 tiki. Bueno, sí. Che, boludo, no sé... ¿Qué es el encendedor? Uy, tiki. No? Bueno, es peligroso. Hay que ver el margen de contraindicaciones. Te podés tomar 15 buprofenos porque es la que da. Está bien, Fabricio, tenés razón. Está bien, es un buen punto, es un buen punto. Hay responsabilidades. La idea es muy buena, pero hubo otro que llegó después al que le van a dar la plata. Sí. En el resumen, Fabricio, lo importante es que la humanidad se beneficie. Obvio. Por razón llegaste endemoniado, Balerini. No pienso en mí. Entre tu vieja y que no te dieron el financiamiento injustamente, Fabri, es una jornada difícil. Un lunes difícil. Pero acá estamos nosotros para acompañarte, hermano. Gracias. Tenés nuestro apoyo siempre. Fabricio Balerini, con ustedes una vez más en esta columna de Ciencia y Tecnología. Gracias, Fabri. A ustedes. A ustedes.